Muy buenas a todos, aquí nos dice un alumín un minumás Y bueno, iba tocando una crítica, ¿no? Ya iba tocando una crítica de alguna serie Y hoy personalmente voy a hablar de una de las series que personalmente durante sus dos primeras temporadas Me gustó bastante la tercera, me gustó menos porque me pareció bastante inferior a las dos primeras temporadas Y bueno, el día 31 de diciembre salió la última temporada de las escalofriantes aventuras de Sabrina Tanto su primera como su segunda temporada me parecían bastante buenas, hay que decirlo Una serie bastante interesante, con unos personajes que, oye, eran interesantes La actriz que interpretaba a Sabrina, pues oye, hizo una interpretación que por mi parte era bastante buena, hay que decirlo Los secundarios eran interesantes, tenían un trasfondo bastante bueno, hay que decirlo Con sus fallos, con el tema de centrarse demasiado a veces en el tema del amor O sea, el tema del amor, o sea, el amor es algo que la verdad que en muchas series no entiendo el por qué se debe meter eso O sea, y muchas veces se hace de manera forzada En Sabrina, pues pasa más o menos lo mismo Es ese forzamiento de decir Uff, no pega, no pega Pero sí que la verdad que, quitando eso La protagonista, Sabrina, y aparte los que van saliendo de mal, los personajes que van saliendo Sus tías, Hilda Zelda, luego también con Ambrose Pues me parecen personajes que, la verdad, por mi parte, lo mejor de la serie, hay que decirlo Pero en esta última temporada, por mi parte, la que más destacaba era la propia Sabrina Para mí, la que mejor interpretación hacía Porque las demás pasaron de ser algo realmente interesante Algo, mmm, no terminaba de convencerme del todo Yo personalmente hablé hace ya, cuando salió la primera temporada Hice una crítica, estuve hablando de la serie de Matrix, lo comenzaba y tal Muy buena, a mí personalmente me gustó Muchos cosillas, pero me gustó bastante, me parece una buena serie Una buena temporada y tal ¿Qué pasa? Dos primeras y tal Y estas dos primeras temporadas ofrecien cosas bastante interesantes Como ya he dicho Pasamos a la tercera, donde, digamos que aquí actuaba un poco de transición Tocando ciertos temas Que decías, vale, bien Pero cuando la acabé dije, vale, quiero seguir viéndola Pero me ha dejado una sensación de decir Ha sido inferior Ha sido más floja, pero así me ha gustado Y llegamos a esta última ¿Qué es lo que me ha parecido esta última? Aún gustándome, la verdad, porque lo tengo que decir claro Me ha gustado Tengo la sensación que yo he tenido con esta serie Ha sido de que todo se ha hecho de manera rápida De prisa Y realmente en muchos aspectos sin ganas Es como que han querido cerrar la historia Ya que aquí, digamos que se cierra lo que es la trama de Sabrina Y tal Pero es como que se te queda la sensación de decir Está todo acelerado Van saliendo diferentes cosas Cosas que realmente dices Vale, vamos a ver qué es lo que nos puede ofrecer y demás Y es como que empieza con un primer capítulo Que ya empiezas a decir Mal más Vas muy mal en este aspecto, la verdad Si vas por ahí, vas mal Empiezan los personajes y tal Empiezan a tomar decisiones que no tienen coherencia ninguna O sea, que realmente no tienen sentido Lo que es la trama Y me refiero a los secundarios Porque luego está Sabrina La heroína Básicamente Sabrina es la heroína La puta mala La que siempre tiene que estar salvándolos a todos Vamos La heroína querida por todo Greenvale ¿Vale? Por todo Greenvale Entonces es como que Se te queda la sensación de decir Es que siempre lo mismo Y tal Entonces es como que Los actores que van saliendo y demás Es como que Prudence y demás Que empezó siendo una auténtica hija de puta Hay que decirlo Es como que ahora Es un perrito faldero Es el perrito faldero de Sabrina ¿Vale? De cada uno de los personajes Entonces es como que La primera temporada empezaba siendo como alguien Realmente hija de puta Que le ibas viendo Y dices Bueno, es que es una hija de puta Con Ambrose Que lo ibas viendo Y decías Joder, qué puto amo Con Nicholas Scratch Que decía Bueno, típico niñato de mierda malo Pero aún así Oye, era interesante Tenía sus momentos y demás Harvey También bastante interesante Un personaje bastante bueno Con Ross Que la verdad El tema del problema que ella tenía y demás Y luego con Con Teo y demás Pues oye Estaba bastante interesante Porque cada uno tenía sus movidas Entonces tú le van explicando esto Durante las primeras temporadas Pero es como que Llegas a esta última temporada Y todos estos personajes Es como que para mí Todos son los perritos falderos de Sabrina Todos dependen de Sabrina Todos dependen Del personaje de Sabrina Todos 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 Básicamente Para pelear Sabrina Oye Sabrina Hace esto no sé qué Oye Sabrina No sé qué no sé cuánto Oye Es como que No pueden hacer ellos nada A mí Ellos Nada por ellos directamente Incluso Los brujos Más poderosos directamente No podían Con cosas que eran Que lo veías y decías Pero tío Si es que Tú con el poder que tienes Tío Lo engachas del cuello Y le metes una hostia Y lo revientas contra el suelo No me jodas tío La trama Empieza a no tener coherencia ninguna Vas avanzando durante los capítulos y demás Y al final En los últimos Que es cuando parece que coge Un poco más De relevancia y tal Un poquito más De fuerza Esa historia y demás Llegas al último capítulo Todo va súper acelerado de la hostia Como que van corriendo Todo va rápido Y es como Que el final Es perecible de la hostia Es un final Que ya lo sabes Cómo va a acabar la serie Ya sabes cómo va a acabar esa serie Directamente Ya sabes cómo va a acabar esa temporada Y es como que Me ha jodido Es la verdad Porque me esperaba Que me sorprendiera al menos Y es como que No Perecible de la hostia Es un final Perecible El final De la típica De las típicas Películas de estas Dramáticas De la hostia El típico Final de estos De películas de estas Dramáticas Que son de la antena 3 O directamente Incluso Películas de terror Perecibles de la hostia Hay que decirlo Típicas películas Estas comerciales Que te venden Todo súper Perecible de la hostia Es como que se te queda la sensación De decir ¿Qué cojones es esto tío? ¿Qué cojones estoy viendo? De verdad Porque realmente Todo lo bueno que tiene la serie Es Sabrina Ya está Los demás secundarios Por mi parte Podrían haber cogido Y haber dicho A tomar por culo Y ya está No tiene más Aún así Aún así Tiene un puntazo Que me ha gustado muchísimo Ya que En uno de los capítulos Tocan Tocan algo De Si conocéis La anterior serie Os va a flipar Un cojón y medio Esto ya os lo digo Esto si lo viste Lo trae Ya sabéis De lo que estoy hablando Y demás Y me ha parecido Algo un puntazo La verdad El volver a ver A personajes Que dices Hostia A estos personajes Los conozco yo Pero vamos De una manera Y tal Faltando algunos Pero oye Al verlo digo Hostia Está Está muy bien Hay que decirlo Está muy bien Y es algo que dices Hostia La interpretación De estas y demás Sigue siendo Muy a la altura Y tal Y es como que Salva parte de las series Y es algo que a mi Personalmente Me ha gustado bastante Hay que decirlo Pero es eso Esta serie La vendieron Como algo Súper oscuro De la hostia Con Que van a tocar Temas de De lo que es El satanismo De lo que es El tema de satán El infierno Y demás Y si Lo toca y demás Pero es como que Te da la sensación De decir Pues vale Es como que Todo está muy suavizado La verdad Es como que No han querido Arriesgar más No han querido Arriesgar más En ese sentido Y es algo que a mi Personalmente Me ha tocado muchísimo Los cojones Ya que la primera temporada Es como que iban Todo para arriba En la segunda temporada Iban más para arriba Pero ya se notaba Que iban poco a poco Yendo bajando Y en la tercera Ya se va viendo Cómo va bajando Y tal Empieza en subir Bajar Subir Bajar Pero al final baja Que pasa Que ya es esta última temporada Y es como que Y ya está Es como que Todo está Muy acelerado Y tal Y es algo que me ha tocado Bastante los juegos La verdad Es algo que me ha tocado Muchísimo En los cojones Porque personalmente Es una serie Que necesitaba Más tiempo De desarrollo Necesitaba Esa historia Que estaban haciendo Que estaban contando Necesitaba más tiempo Necesitaba más profundidad Y te deja la sensación De decir Vale Si es una serie Entretenida En momentos Es divertida Pero es en algún momento Donde dices Joder tío O sea O esto avanza O que le den por culo Y ya está Y es algo que personalmente No me ha llegado a gustar Hay que decirlo Y es eso Es como he dicho Ahora En esta temporada Es como que Todos dependen de Sabrina Directamente Es como que Todos dependen de Sabrina Porque Sabrina es La heroína Vale Es la La chica Que tiene que salvar A todo el mundo Y es algo que personalmente Dices tío Vamos a ver Las brujas Que están ahí metidas Y demás Tienen un poder inmenso Directamente Incluso Gilda Y Zelda Que son supuestamente Las más poderosas Que hay ahí Y demás Y no pueden con un puto demonio En serio O sea No podéis con un puto demonio Que directamente Le cogéis Hacéis un chasquido A los Thanos Directamente Y lo hacéis puré Directamente O sea Lo reventáis Si hace falta Ambrose igual Ambrose que tiene Una fuerza increíble Y es como que Depende siempre de Sabrina Es como que Sabrina Es la que tiene que salvar Los atos Y es como que dices Tío Que cojones O sea Es algo que no me ha gustado Nada Luego también Prudence también O sea Me pasó de ser un personaje Que realmente era interesante Porque tenía esa faceta Hija de puta Es decir Lo que era una hija de puta Hay que decirlo Y es como que La perrita faldera Básicamente Es el perrito faldero De Sabrina Y eso es algo Que personalmente No me ha llegado a convencer Que vale que Sabrina Sea la más poderosa Que tenga La fuerza y demás Pero que todos los demás Hagan como Como que Tengan Tengan que depender De Sabrina No Lo siento Pero no No me ha llegado a convencer Aun así Aun Aun viendo todo lo malo Me ha parecido Una serie entretenida Y aunque el final Pues Me esperaba algo mejor Pues bueno Que le vamos a hacer En la verdad No No todo Puede acabar siempre De manera De manera como a uno Le gustaría Pero bueno Que le vamos a hacer Mi valoración para esta serie Yo la verdad Le voy a dar un 5 En la verdad No le doy Le doy un 5 Por ser generoso Por no darle un 4 En la verdad Me ha dejado Unas sensaciones Muy 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 agridulces Y tal Aunque En ciertos momentos Me ha gustado Y Más o menos Intentaba Recuperar La esencia Es como que todo está acelerado Y es una verdadera pena Por mi parte De verdad Me hubiera gustado Que hubieran hecho mejor las cosas No sé No sé en qué estaban pensando Para acabar así la serie Y Ni la historia No sé Yo no sé si es que Se han Han querido Quitársela del medio Y tal Cosa que no entiendo La verdad Porque si Sabrina Estaba funcionando tan bien No entiendo esa Velocidad De quitársela encima Que yo no digo Que tengan que sacar 10 temporadas Como The Walking Dead Pero sí coño Sácate una quinta Una quinta y una sexta Y tal Porque ahí ya posiblemente Ya hubieras podido Dar un poquito más de trama Un poquito más de decir Oye Intentar a ver A ver Cómo Cómo cogemos esto Y tal De verdad No llega a ser mala Del todo Pero hostia Es cuando llegas a punto De decir Y me estaba pensando Muy seriamente El meterle El meterle Una somanta de hostia Pero así me lo Me lo he pensado Al final la serie A mí Aún viendo lo malo Pues me ha gustado La verdad Me ha gustado Aún habiendo Todos estos problemas Y demás Pues oye Al final Pues me ha parecido Una serie entretenida Y yo creo que al final Pues oye En parte es lo que importa Y tal Pero bueno Y nada más Si la habéis visto Déjamelo en comentarios Y demás Y nada más Yo ahora mismo Pues no sé Si empezarme Porque ya ha salido El primer capítulo De The Watch La serie de Discord De Mundo Disco Y tal Que le tengo ganas La verdad Tengo ganas de verla Veremos a ver Cómo está este primer capítulo Me pongo a ver alguna peli O lo que sea Porque la verdad Bueno Vamos a dejarlo ahí ¿Vale? O sea Vamos a dejarlo ahí Nada más que decir gente Esto simplemente Pues oye Una crítica así Improvisada Y nada más Nos vemos Hasta la siguiente Coño Tengo ganas de verla